Las nuevas revelaciones del mundo actual nos muestran el verdadero rostro del enemigo del hombre. En estos tiempos difíciles para el mundo entero, necesitas tomar las decisiones correctas con respecto a tu futuro en el amor, en el trabajo y en los negocios. Una mala o errada decisión podría desencadenar el fracaso total. El Centro Espiritual Juan Maya A través de una lectura de las cartas, podrán advertirte acerca de los desafíos que deberás enfrentar en adelante. Recuerda, no es tiempo de deshojar margaritas, es tiempo de decisiones correctas. El Centro Espiritual Juan Maya Atiende en la línea espiritual, teléfono 45672525 Repetimos, 45672525 Visítelo en Santa Cruz del Quiché, Primera Avenida, 1235 Zona 4 Visite nuestra web www.juanitodesabayac.com